Hoy es un muy buen día. Yo cada vez me siento más orgulloso del doctor David Toro, que es abogado de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en Derecho Económico. Tiene un LLM de la Universidad de Berkeley, en California. Ha trabajado más de 10 años tanto en oficinas como en docencia. Ha sido profesor de Derecho de la Competencia, del Consumo, Regulación Económica, Protección de Datos Personales, Análisis Económico del Derecho, Transporte en Energía. Ha estado en comunicaciones. En la universidad, además, ha sido un motor de los concursos a los que asisten nuestros estudiantes. Y eso es una experiencia absolutamente fenomenal. Hoy en día es docente de la Universidad Externado de Colombia y asociado principal de Garrigues. Aprovecho para pedir excusas en nombre del director del departamento, el doctor Max, que tuvo un inconveniente mecánico. En la Constitución de Colombia está previsto el derecho a la libre competencia como un derecho de todos. Y cuando está previsto un derecho de todos, yo sé que esto va a sonar curioso, pero no quiere decir que no sea de nadie. Y entre que un derecho sea de todos y no sea de nadie, hay unas sofisticaciones. Y una de esas la hemos experimentado dado el, en buena hora, excesivo protagonismo de la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio, y lo digo sinceramente, en buena hora, lleva 30 años liderando la aplicación de las disposiciones de antimonopolio, pero actúa en el interés general. Y el interés general no es la totalidad del interés de todos. Para llegar a esa conclusión es solo necesario buscar algunos de los otros artículos de la Constitución, y ahí se prevé que ese es un derecho colectivo. Y los derechos colectivos no son derechos de nadie, son derechos de todo el mundo, que no pueden ser apropiados individualmente por una persona. Y aparte de eso están los consumidores, y aparte de eso están los competidores que pueden ser afectados por normas de la competencia. Hemos tenido una ausencia prácticamente total de casos en donde se debatan los perjuicios y las afectaciones que se dan con prácticas restrictivas a personas. A personas individuales, a consumidores, a los competidores que están afectados, o a las colectividades. Así que en muy buena hora, el doctor Toro, junto con el doctor de la calle, han avanzado en este artículo sobre la reparación de perjuicios, que es lo que vamos a tener oportunidad de escuchar esta mañana. Nuevamente un gusto, doctor David. Gracias, doctor Emilio. El placer es mío, y sobre todo también la admiración y el cariño. Este es un artículo de difusión, de divulgación, como dirían los académicos, no es nada sofisticado. Simplemente tratando de proponer, recomendar cosas, y entender cómo está el estado del arte en América Latina, respecto de lo que los gringos han históricamente llamado el private enforcement, el derecho de la competencia. Yo siempre arranco, primero yo sí creo, o sea, la tarea de la superintendencia es muy buena, pero yo sí tengo una visión académica, y es que el derecho a la competencia se tiene que desuperintendenciar. Porque quizá ya está, desde el punto de vista del análisis económico del derecho, no hay los suficientes incentivos o desincentivos en este caso, para que las empresas respeten las normas de competencia, si lo único que ocurre son multas que pueden meter en su PIB y que pueden casi que medir contablemente. La otra vez le dije al gobierno pasado al recién posesionado superintendente delegado en un evento, que hoy es el decano de la Facultad de Economía de esta universidad, le dije, señor, doctor Herrera, ¿cómo vamos a hacer si la empresa a la que le pusieron, una empresa de un cartel, a la que le pusieron una máxima multa hace poquito, acaba de reportar utilidades netas por cuatro veces la multa? O sea, no hay ninguna proporcionalidad, ningún análisis para que esa empresa deje de estar carterizada. Entonces, lo que ha ocurrido históricamente en Estados Unidos, por ejemplo, y es, hay un dato del profesor Alfonso Miranda, y es que el 90% de los casos de competencia en Estados Unidos han nacido de demandas particulares, y eso, y eso es un dato demonedor para el resto de las jurisdicciones, inclusive las jurisdicciones europeas. Un día Posner dijo, el derecho a la competencia ha muerto, porque él sintió que no estaban demandando, y que los únicos que demandaban, que hoy los grandes casos en Estados Unidos son demandas ante jueces que hacen la Comisión Federal del Comercio o el Departamento de Justicia, pero no están demandando los empresarios, no están demandando los consumidores o las asociaciones de consumidores, y por eso el muy, siempre preciso, pues Posner dijo, el derecho a la competencia ha muerto. ¿Por qué? Porque es que el derecho a la competencia tiene, sí, siempre nos vendieron en el interés general, la Corte Constitucional lo tiene como esa manifestación en la Constitución de Derecho de Todos, pero esas mismas sentencias de la Corte Constitucional dicen, el derecho a la competencia también es el derecho a que los competidores y los consumidores concurran al mercado con unas reglas de juego claras y sin igualdad de condiciones y que no se les causen daños a nadie. Por eso en francés competencia se traduce concurrence, porque es que vayamos todos a ese mercado, a esa plaza de mercado, pero que los traten bien y que lo podamos hacer con las mismas reglas de juego, independientemente de que todas las sofisticaciones económicas de la falla del mercado y del excedente del productor y del consumidor de nuestro amigo Mauricio Belandia, que por cierto me regaló el libro de Ecuador, que es muy juicioso, por eso escribí un libro sobre otro país, demasiado juicioso, lo felicité, dice que explica muy bien que el excedente del consumidor se daña por el excedente del productor porque el que no pudo vender tres papas de más tampoco puede gastar para comprar otras cosas y eso se vuelve un engranaje. En este artículo lo que queremos es abrirle los ojos a las autoridades de América Latina, a los juiciosos y estudiosos del derecho a la competencia y decirles, venga, el derecho a la competencia además de ser un derecho colectivo, además de ser un derecho económico y social, es un derecho que genera una responsabilidad civil y que tenemos un artículo del Código Civil muy hermoso, el 2341, que dice que todo el que causa un daño aquí está obligado a repararlo y ese daño tiene que ser antijurídico. Yo siempre pongo el ejemplo de un carro. Si uno va manejando un carro y por estar chateando se pasa un semáforo en rojo, existe la posibilidad de que vaya caminando un señor con un perro o una señora con un perro y usted se lo lleve y le causa un daño o que pase otro carro o una moto y usted la atropece. Pero existe la posibilidad de que cuando usted se pasa el semáforo en rojo por estar chateando, no pase nada. O sea, hasta es la mañana y usted sí quedó derecho y ni cuenta se dio que se pasó el semáforo en rojo. En el segundo escenario, usted no le causó un daño a nadie, seguramente, pero es posible que un policía de tránsito lo haya visto y le ponga una multa. En el primer escenario es posible que el policía de tránsito lo vea, le ponga la multa, pero también tenga que arreglar la moto al que dañó. En este caso, el policía de tránsito, policía administrativa, es la superintendencia de industria y comercio. Con unas formas de significatividad y de procedimiento mucho más sofisticadas que lo que son un comparendo de tránsito. Pero si esa violación de la ley también le causó un daño a alguien, ¿por qué yo no voy a tener que repararse? Una vez el doctor Archila en una conferencia dijo, y esto sonó fuerte esa vez, es que un cartel de precios entre dos fabricantes de celulares, que en vez de vender el celular a 800 mil pesos, lo venden a un millón de pesos, es un robo sofisticado, sin puñal, sin violencia, sin traumatismos psicológicos, pero a usted le sacaron 200 mil pesos del bolsillo que eran de pronto para la fiesta del domingo cuando va de Colombia. Ahora que soy un abogado de una de las empresas de celulares, utilizo otra industria. Otro ejemplo, ahora, como las empresas de celulares ya no son las únicas que venden celulares. Pero entonces, ese es una forma, o sea, ese daño, cómo lo cuantificamos, cómo lo medimos, cómo lo estructuramos. Entonces, antes de pensar cómo se pueden reclamar esos daños, ¿cuáles han sido los problemas para que haya un verdadero private enforcement del derecho a la competencia? Lo primero es, la misma autoridad de competencia en Colombia ha determinado y ha escrito sobre eso, nuestro amigo Camilo Pagón escribió un artículo sobre eso y sobre los indicios, qué difícil es probar un acuerdo anticompetitivo, qué difícil es probar una práctica anticompetitiva, ¿cierto? ¿Por qué? Porque históricamente, pues uno dice, la gente no tiene la prueba expresa de un acuerdo anticompetitivo. Claro que con la doctora Mariné podemos aquí quedarnos a contarles de ejemplos. Había acuerdos anticompetitivos elevados a escritura pública, ¿no? Y en acuerdos municipales, y en ruedas de prensa de alcaldes. Bueno, les cuento que estoy defendiendo a una alcaldía municipal que elevó a decreto un acuerdo que hicieron con los placeres de mercado por la carne y el pan. Entonces, a ese nivel de sofisticación puede llegar a un acuerdo anticompetitivo. Pero eso no es lo usual. Lo usual es que la gente, los cartelistas se encuentren en el lobby de un hotel o en el bar de un hotel, seguramente en otro país, y digan, vamos a hacer esto, esto y esto. Y probar eso, entonces, por eso la prueba indirecta ha cogido mucha fuerza en el derecho a la competencia, por eso existe el paralelismo consciente, por eso existe toda la teoría económica que hay alrededor de las prácticas concertadas, en el sentido de hacer una analogía con el dilema del prisionero y decir, es que no existe otra racionalidad económica distinta a que esas dos empresas estuviesen coordinadas, sino, o sea, la única explicación es que están coordinadas. Entonces, si para la misma autoridad de competencia es difícil probar la existencia de un acuerdo anticompetitivo, por poner un ejemplo únicamente, puede ser un abuso también. Imagínense, para un consumidor que siente que están carterizados dos empresas. La prueba de los elementos de la responsabilidad, porque vamos a seguir hablando de elementos de responsabilidad civil, de hecho dañoso, daño antipurídico, nexo causal, la prueba del hecho dañoso sigue siendo difícil para un particular o para un competidor, la prueba del daño sigue siendo más difícil, y aquí vamos a empezar matizando una diferencia entre una cosa es probar que existió el daño y otra cosa es cuantificarlo. Y para eso hay herramientas jurídicas sofisticadas en varias jurisdicciones y en otras áreas del derecho que nos pueden ayudar. Y el nexo causal de que eso se produjo ahora, vamos al ejemplo del semáforo, seguramente sí, yo atropellé porque me pasé el semáforo en rojo porque la persona que estaba con el semáforo en verde confiaba que yo iba a parar. Ahí yo creo que el nexo causal es tal vez de esos elementos el menos difícil. Lo cierto es las normas de competencia son normas de los elementos jurídicos que generan responsabilidad civil. Así como las de transporte, por poner ese ejemplo, o cualquier otra norma. la superintendencia de industria y comercio no puede tener monopolio de las normas de competencia. Los jueces administrativos, los jueces civiles deberían conocer, entender, meterse más en el entendimiento de las normas de competencia. Porque con bastante diferencia en muchas jurisdicciones de América Latina, ahorita lo vamos a ver, los jueces no están supeditados a que haya un pronunciamiento de la superintendencia de industria y comercio en Colombia. ¿Qué puede hacer uno entonces si uno cree, si uno es un competidor o un consumidor, que, si uno cree que una práctica anticompetitiva le ha causado un daño? Lo primero es uno, lo que puede hacer es uno aplicar el código civil y demandarle un proceso declarativo, así como el que le choca el carro, un proceso de responsabilidad civil extracontractual de todo el que cause un daño está obligado. Eso es lo primero que puede hacer. Eso va a tener un problema sofisticadísimo de cómo proveer el hecho dañoso, cómo cuantifico el daño. Y esos procedimientos pues no, no, no prosperan muy de nada. ¿Qué ha funcionado muy bien en Estados Unidos? ¿Qué se ha intentado en Colombia y no ha funcionado? Las acciones colectivas. Cuando los gringos se inventaron las class actions, pues las class actions son el, es la herramienta porque es que de pronto los 200 mil pesos que le robaron a la persona que pagó de más no son suficiente incentivo como para mover todo el aparato judicial pero si usted reúne 20 y se reúne 30 y se reúne hubo una acción colectiva hace poquito del relleno de Doña Juana que reunió 60 mil demandantes. Eso ya es otro, porque ya 60 mil por 200 mil ya es, ya es otro, otro tamaño. Cuando ocurrió el cartel de los pañales quienes tenemos hijos sabemos que es de resignación se gasta 12 pañales al día uno cada dos horas. Entonces sabemos a qué significa eso del superintendente Robledo en su momento se le va a decir este es un cartel que durante 10 años le causó a los colombianos porque eso lo midieron cuando eso el coordinador del grupo de estudios económicos era el doctor Herrera hicieron ese estudio ese estudio está en la superintendencia este es un daño estimado de 3 billones de pesos. El sobrecosto de los colombianos durante 10 años a punta de pañales son 3 billones dijo el superintendente Robledo en su momento también profesor de esa universidad. Imagínese una acción de grupo que reuniera a todos los afectados por haber pagado sobrecosto y que pudiese llevar unas pretensiones de ese calibre pues nos llevaría a pensar que ya es o sea de pronto si yo pagué en sobrecosto 500 mil pesos en pañales pues no tengo como el incentivo suficiente desde el punto de vista económico el derecho para iniciar un proceso de responsabilidad civil extracontractual que puede morarse cinco años así voy en una acción de grupo si alguien la lidera las acciones de grupo tienen un montón de incentivos que es que el grupo se puede ir nutriendo y se va llenando y se va llenando cuando la gente va viendo que la clase toma fuerza entonces lo primero es las acciones de grupo que están previstas en nuestra constitución que están previstas en la ley 472 son un mecanismo muy interesante que nosotros no hemos explorado lo suficiente tengo el dato aquí está citado en el artículo el atrevimiento de imprimir el artículo porque uno se le olvida también hay un dato de tres en la liga de consumidores de Bogotá que estuvo muy activa como con estos presentó tres acciones cuando en esa época de la superintendencia del doctor Robledo estuvo la sanción al cartel del azúcar por la restricción de importaciones la de los pañales que fue producto de la delación y la de los cuadernos en los que el doctor así la participamos ellos adelantaron tres acciones de grupo eran unas la del azúcar fue por unas pretensiones de 11 billones de pesos la 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 de los pañales las pretensiones eran de 635 mil millones de pesos y la de los cuadernos eran de 153 mil millones de pesos las tres demandas que iban muy en paralelo se cayeron por temas procedimentales porque no se lograron como encontrar los elementos de la responsabilidad y sobre todo porque llegamos al problema de la prueba de los elementos de la responsabilidad la prueba del daño la prueba de las cuantías y al fin se le caen dos de las demandas a la liga y termina retirando la otra porque se ve jurídicamente impedido para adelantarlo prosperó una en materia ambiental 227 mil millones de pesos en el en el en el relleno de la juana pero que no tiene que ver con normas de competencia entonces las acciones de grupo son herramientas interesantes que no hemos explorado pero tal vez de pronto necesitamos un impulso necesitamos un impulso y empiezo a hablar de derecho comparado doctor Emilio y es el impulso que tuvo el derecho de la competencia europeo en 2014 la directiva de 2014 de la unión europea que la comisión lo que dice voy a sacar la directiva para facilitar el private enforcement de derecho a la competencia y esa directiva en Europa lo que hizo básicamente fue esa directiva lo que hizo básicamente fue primero facilitar la inversión de la carga de la prueba realizar presunciones por ejemplo estableció la presunción de que en temas de carteles hardcore horizontales el daño se presume y ya le toca al cartelista entrar a demostrar lo contrario una categorización muy sofisticada de cómo funciona la prueba indiciaria por ejemplo unas fórmulas para cuantificación de daños dependiendo de si se trataban de acuerdos de precio o no entonces la directiva empezó a dar unas herramientas metodológicas no creo una teoría jurídica nueva no creo un elemento de la responsabilidad distinto no es un régimen de responsabilidad especial ¿no? empezó a dar unas herramientas metodológicas para que los afectados por prácticas anticompetitivas pues eso tuvo un boom de reclamaciones con unas decisiones de la Comisión Europea y de la Comisión de Defensa de la Competencia en España frente a un cartel de fabricantes de vehículos y ha habido ya 2.800 sentencias de 2018 para acá en los que no son demandas colectivas reclamantes individuales van con su directiva tasan el daño de acuerdo como lo tienen invierten la carga de la prueba ya está la sanción de la decisión administrativa en firme entonces el hecho dañoso se tiene por probado y casi que tienen que conciliar porque pero ya lo que estamos viendo es el mensaje jurídico a la comunidad académica de la Unión Europea es las personas que violan la ley están teniendo que responder a los afectados yo no sé si mucho yo no sé si poquito de pronto tal vez nunca el daño llega a ser lo que puede ser no tenemos esas figuras de gringas del punitive damages que a uno por resbalarse en un piso mojado le dan dos millones de dólares sin razón pero aunque una vez me dijeron que el doctor Francisco Reyes que nuestro código civil tenía una norma que podía entenderse como punitive damages y nunca la volvió encontrar entonces es un camino que se abrió en Europa y que ha recalado en América Latina de una manera importante porque porque nos pone a pensar si nosotros lo que tenemos que hacer es crear más instituciones procesales o jurídico procesales para permitir la reclamación por parte de particulares cuando se se vean afectados en el derecho a la competencia o utilizar las que ya tenemos y lo que necesitamos son herramientas metodológicas como la directiva que nos permitan cuantificar los daños que nos permitan probar de una manera más fácil que nos permitan ir al proceso de una manera más práctica hoy en día ¿qué herramientas jurídicas tenemos? un proceso de responsabilidad civil individual una acción colectiva de grupo ha habido reclamaciones de arbitraje tenemos dos muy famosos uno de cementos el arbitraje es muy interesante porque siempre se ha debatido si el arbitraje o no puede decidir sobre normas de competencia la tendencia siempre ya está haciendo a que sí nosotros tenemos un soporte muy fuerte de esa tendencia es como nuestra consecuencia principal que es una consecuencia que se olvida mucho de las prácticas anticompetitivas es el objeto ilícito pues es la nulidad por objeto ilícito pues eso tiene que ser declarado por un juez y si estamos en un contrato o sea ahí no debería haber duda y así han sido los arbitrajes que un árbitro podría conocer de la existencia de una práctica anticompetitiva y digámoslo podría uno pensar tenemos otra sobre la cual vamos a participar en un libro con el departamento de derechos civil doctor Emilio que es muy poco usada pero que yo le tengo mucha fe y es el acto desleal de violación de normas que tanto hemos estudiado nosotros en esta universidad hicimos un libro completo pues implica que se considera desleal la ventaja la efectiva realización del mercado y una ventaja competitiva significativa adquirida mediante la violación de normas jurídicas lo que lo que no se ha explorado lo suficiente es que la ventaja competitiva significativa puede provenir de la violación de una norma jurídica de antimonopolios y yo creo que la violación de las normas antimonopolios generan muchas ventajas competitivas significativas bastantes entonces yo creo que ahí esa es una gran herramienta no tanto para los consumidores aunque acuérdense que nuestras normas de competencias leales tienen una legitimación activa de las asociaciones de consumidores y ese tinte colectivo también que se le da derecho a la competencia en materia de competencias leales puede funcionar por ahí pero si es una herramienta muy viable hoy en día para que un competidor afectado por la práctica anticompetitiva diga venga yo voy con ese y esa sí es una acción que nosotros hemos desarrollado en Colombia pues si algo ha tenido el derecho a la competencia en Colombia es un desarrollo amplio exhaustivo la prevencia está siendo víctima a su propio éxito de las acciones de competencias leales nuestro amigo el doctor Ibarri decía que va a llegar el punto donde vamos a poder divorciar por competencias leales no me queda claro el acto cuál sería el acto pero todavía no quiero llegar a la explotación de la reputación ajena ahora el tenemos esas herramientas pero tenemos los mismos problemas que se tenían en Europa antes del 2014 y los mismos problemas que tienen en Estados Unidos que impide que le llevan a decir al juez el derecho a la competencia está muerta y la que puede mandar es la FTC y la que puede mandar es el es el departamento de justicia que es la que puede investigar la que puede recabar pruebas la que puede armar toda la teoría qué pasa en América Latina entonces en Perú Perú tiene un tema interesante porque Perú tiene unas normas de competencia establecidas antimonopolio se demora en establecer una norma de control de concentraciones empresariales pero la están utilizando muy bien genera una reforma en el 2018 que abre la puerta para que los peruanos puedan reclamar ante jueces pero de pronto en vez de abrir la puerta lo que hace es poner una talanquera y es que es la gran diferencia con Colombia y con Europa porque en Europa no hay prejudicialidad y es que tanto en Perú como en Chile tiene que haber una decisión en firme de la 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 es decir la ley de competencia trae una norma expresa para la reclamación particular que ese es un gran avance pero le dice le pone un peaje y le dice hágalo cuando ya haya una sanción del del indecopi que es la autoridad de competencia peruana en Chile es un poquito más sofisticada lo que pasa es que Chile es el modelo por lo menos yo desde mi punto de vista que es el modelo que yo quisiera es un liberal garantista en Chile lo que hay es una Fiscalía Nacional Económica que acusa ante un tribunal entonces lo que dice la norma que la reformaron también en 2016 lo que dice es una vez el Tribunal de Defensa de la Competencia profiera una sanción en materia de libre competencia por una acusación que haya hecho la Fiscalía Nacional Económica todos los afectados quedan legitimados para demandar ante ese mismo tribunal ese sí es un avance porque yo sí creo que ahí tener un juez especializado que ya conoció de la declaración del hecho dañoso ahí ya hay medio camino recorrido entonces el tribunal mismo ya queda competente para conocer de la reclamación por daños que puedan hacer los particulares claro para eso necesitamos la existencia del Tribunal de Defensa de la Competencia que aquí en esta universidad pues hemos hablado mucho de eso que si debería ser un superintendente un grupo de superintendentes o un cuerpo colegiado yo tengo una particularidad de que el Estado debería ser lo más pequeño posible entonces me cuesta como pensar y promover el aumento del tamaño del Estado pero pues esa figura en Chile la verdad es que ha funcionado mucho y lo digo desde el punto de vista académico uno incluso ve las universidades chilenas como o sea las universidades chilenas como nos llevan una vanguardia en el estudio desde los grandes niveles de peorado del derecho a la competencia y han ido trabajando ya y estructurando un derecho a la competencia con un nivel de sofisticación bastante interesante en México no hay prejudicial en México también tiene hay una ley específica que dice que la comisión tiene las facultades administrativas pero que esas facultades administrativas se hacen sin perjuicio de las reclamaciones que puedan hacer los particulares es la única puerta abierta que deja está como en una misma situación que Colombia los mexicanos yo sí creo que deberíamos ahora yo no creo que la prejudicialidad sea buena yo creo que lo que hicieron en Chile es un avance pero la talanquera de que tenga que haber una decisión estacionatoria pues al fin y al cabo le deja o sea el primer gol lo tiene que anotar la autoridad y ese no debería ser la herramienta que tenga un competidor en particular sobre todo cuando tenemos la experiencia que el derecho a la competencia que donde nació que es en Estados Unidos pues el 90% de los casos aunque el doctor Emilio me dijo un profesor de derecho romano que tenía unos artículos del digesto y creo que va a escribir un artículo sobre eso unos punticos o no sé cómo se llaman unas normitas del digesto que prohibían cuando en la época de la liberalización de los mercados pues que ya se vuelve Roma un imperio que tenían que comerciar coincide con la liberalización de los oficios de los esclavos que acompañaban en los oficios a los patronos el carpintero el febre entonces cuando lo liberaban en la carta de libertad se ponían una cláusula que decía que no le podía de no competencia que no podía montarle la carpintería entonces los gringos no eran tan inventores como pareciera que nosotros lo hemos creído siempre había una cláusula de no competencia para que esas personas no fueran a competir el oficio que él mismo les había enseñado hoy tenemos todo un desarrollo de las cláusulas de no competencia alrededor del mundo a través de la regla de la razón pero lo que no sabíamos era que hace dos mil años ya se estaba hablando de las cláusulas de no competencia sobre eso voy a escribir un artículo con un profesor del hecho romano algo más sencillo porque eso sí es absolutamente de hobby no creo que le solucione la vida a nadie ahora teniendo en cuenta ese estado del arte de América Latina y las herramientas que tenemos nosotros acá nosotros que quisimos en el artículo por ejemplo proponer ahora las propuestas están a diez mil pies de altura es un artículo de difusión esto no tiene ni un estudio esto no tiene ni es simplemente pensar en herramientas porque eso lo hicimos pensamos en herramientas que pudieran facilitar lo que hizo esa directiva en Europa que sí tiene una experiencia y que sí produjo ya dos mil ochocientas sentencias en España ¿cuál es el problema? entonces el problema es que existe el hecho de años entonces uno piensa la prejudicialidad es el camino nosotros dijimos no yo creo que la prejudicialidad es el camino pero sí debería haber como una presunción de que si hay una sanción en firme de la superintendencia el hecho de años está probado porque es que ya ese es un acto administrativo que goza de presunción de legalidad y ahí ese debería ser plena prueba de que existió la conducta anticompetitiva ante un juez ahora uno debería poder ir a donde el juez sin que la superintendencia haya producido una sanción y hacer todo para probar que hubo un cartel anticompetitivo y el juez debería declararlo sin esperar ahora ¿se atreven los jueces a declarar sin que la autoridad de competencia lo diga? yo no lo conozco el daño ¿probamos la existencia del daño? ¿será que tenemos que presumir el daño en ciertas conductas? si es un cartel de precios en el que se probó ya un sobrecosto del precio pues debería presumirse un daño ahora una cosa es presumir el daño otra cosa es presumir la cuantía ¿cómo establecimos la cuantía? nosotros en Colombia producto del TLC con Estados Unidos tenemos unas herramientas que se usan un montón en otras áreas del derecho y que han funcionado muy bien y de eso podemos quedarnos aquí hablando toda la mañana doctor Emilio y son las indemnizaciones preestablecidas en derecho a autor y en propiedad intelectual y en propiedad industrial que están previstas en unas normas que fueron producto del tratado de libre comercio con Estados Unidos hay unos catálogos unas tablas unos casos de uso que establecen las normas que dicen cuando usted utiliza una marca en tal momento por tal cosa el daño se presume del 5% de los ingresos que provienen de esa marca y ahí hay una indemnización preestablecida que tal que yo no he hecho el ejercicio no me he sentado a construir la tabla de cuál sería la indemnización preestablecida de un daño porque es que no solo hay carteles de precio es que el cartel de precio de pronto sí ya está medido que es el sobrecosto pero otro cartel cuál sería el daño pero de pronto explorar ese camino de las indemnizaciones preestablecidas que establecen nuestras normas de propiedad intelectual podría ser ser un camino y yo sí creo que deberíamos acoger mucho un modelo como el modelo europeo finalmente y con esto cierro la exposición de invirtamos cargas de la prueba o sea si si nos no si nos debatimos en el o sea el debate de la academia es al médico le quedaba más fácil probar que no había dejado la compresa dentro del estómago que al paciente y eso fue un debate durante años hasta que el código civil el código de procedimiento real del proceso estableció una teoría de la carga de la prueba muy sofisticada si quieren damos el mismo debate que dimos en derecho médico pero y en responsabilidad civil médica pero yo creo que o sea las dificultades probatorias que tienen los carteles o que han tenido siempre pues por lo menos los grandes carteles ya hay carteles elevados a decretos y escrituras públicas también podemos tener unas reglas de inversión de carga de la prueba en materia de año en materia de ciertas responsabilidades que sea la persona que realiza una 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 conducta anticompetitiva la que tenga que probar que no realizó esa esa conducta esas son son ideas que nos han venido a la cabeza y que hemos podido pues simplemente esbozar yo sí personalmente que no está metido en el artículo pero ese sí personalmente va a estar en el otro yo sí creo que los competidores deberían usar más su su acción de competencia de la porque no son de normas para obtener la la indemnización de perjuicios esa es una acción que funciona que tiene yo no sé cuántas sentencias que tiene todo el desarrollo posible y esa es una acción que puede ser muy útil yo desde el ahora lo que verdaderamente me interesa que es en la análisis económico del derecho yo desde el punto de vista económico la razón de ser y la conclusión de esto es necesitamos superintendizar el derecho a la competencia las multas no generan los suficientes desincentivos para seguir violando las normas de competencia y el derecho a la competencia tiene un problema y es que es muy contraintitivo muy contraintitivo la gente no sabe que está violando las normas de competencia y cree que lo está haciendo y y los daños que causa el derecho a la competencia son daños muy fuertes y cierro con una reflexión para que ustedes piensen sobre qué clase de bienes el doctor Emilio muy sofisticado ponía el ejemplo de los celulares que ya no lo usan pero en Colombia y en mi mundo los carteles no son bueno el semlar hoy es un bien de primera necesidad pero los carteles no son de eso los carteles son de papel higiénico de arroz de azúcar de cemento de de papeles suaves de pañales o sea son de bienes de primera necesidad no no o sea bienes de o sea en el que se afecta la mayor o sea no no son de de vuelos privados de de aviones privados son 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 de cosas que de verdad afectan a la base de la población entonces hay que seguir dándole la importancia que se merece el derecho a la competencia así lo dice el artículo 333 de la constitución y también darle a los consumidores que que puedan y a los competidores que puedan ser resarcidos de los servicios en los que sufre muchas gracias voy a darle la palabra primero a quienes nos están tengo unas preguntas del chat pero a quienes nos están acompañando doctora Marine muchas gracias doctor que a los legislativos hay que hacer para con base en las conclusiones que usted acaba de exponer hay que hacer la primera pregunta es hay que hacer ajustes legislativos si yo creo que si yo creo que hay que adoptar una o sea yo creo que pensar en una en algo en nuestro paralelo de lo que sería la directiva que lo que son es un cúmulo de normas procesales la directiva de 2014 de la Unión Europea de la Comisión Europea es un cúmulo de normas procesales que lo que facilitan es el procedimiento y las dinámicas de prueba y una serie de presunciones esos son unos ajustes legislativos si vamos a explorar el tema de las indemnizaciones preestablecidas pues eso tiene que venir de un ajuste legislativo ahora hay otros que pueden ser ya más producto del análisis económico del derecho y es por ejemplo lo medio pusimos ahí porque yo no estoy tan convencido de eso y es será que las funciones las facultades jurisdiccionales que la superintendencia haya sido víctima de su propio ex pero será que necesitamos facultades jurisdiccionales en materia en la superintendencia que tal una superintendencia conociendo acciones de la en materia de protección a la competencia no sé esos ya son más del orden orgánico del orden orgánico de esos ajustes legislativos ahora lo cierto es que hoy tenemos herramientas para hacerlo o sea hoy debería haber demandas y deberíamos poder entrar y deberíamos poder por lo menos explorar las posibilidades de que de que podamos rezar si los daños por eso hablé de la acción de competencia de AL por eso hablé de la acción de grupo capital como está de pronto los ajustes que necesitamos es algo que facilite desde el punto de vista de análisis económico del derecho las pruebas que facilite el camino de los consumidores y los competidores que al fin y al cabo son la parte débil de la relación y son la parte que no está metida en el acuerdo y que no tiene las pruebas y que no tiene la situación ¿cómo va a saber? o sea yo ¿cuántos yo qué voy a saber cuántos pañales se compran en mi vida? es más cuando me di cuenta que a un cartel ya había comprado muchos ¿cierto? ¿y quién lleva el registro? pues habrá un juicioso uno tiene que comprarlo así papel higiénico cuando en la pandemia todo el mundo empezó a comprar papel higiénico así yo no sé no entendí eso debería estudiar en la universidad todo el mundo compraba papel higiénico a lo que dieran no entendí ¿por qué? seguro porque era una cosa eso tuvo que haber hecho algo con el precio un montón de cosas pero pero como prueba uno que el precio subió que no subió aunque estaba artificialmente establecido eso yo creo que son por favor tengo varias preguntas y si ninguna ya se haya malinterpretar la exposición la primera pregunta es entiendo que tú explicas que pueden existir diferentes fundamentos normativos para iniciar una acción por responsabilidad por acción por competencia leal entre ellas expusiste la de la cláusula general de responsabilidad extra contractual del código civil también existe también existe el artículo 20 de la ley de competencia de de la ilegalidad del acto y la indemnización consecuente mi pregunta es son dos la pregunta es ¿cómo hacer para que un juez entienda que me esté yendo por la por acción de la general de responsabilidad extra contractual del código civil y que no me esté yendo por el artículo 20 de la ley de competencia sobre todo por las por las consecuencias jurídicas como es la prescripción que imaginaré que el código civil son de 10 años mientras que la ley de competencia son 2 o 3 años ahí hay una confusión la ley de competencia es leal que es una es la manifestación más precisa de la esa ese pedazo de la sentencia de Magdalena que dice que el cuando era magistrado auxiliar que la corte constitucional dice que el el derecho a la competencia tiene una faceta particular y que quizá las normas de competencia leal están para proteger esa faceta ese interés particular y y la las normas de competencia leal en Estados Unidos también existe normas de competencia leal de hecho California tiene una ley de competencia leal que es un régimen de responsabilidad civil extra contractual especial lo que pasa es que hay que cumplir un montón de elementos y un montón de requisitos para uno irse por ese régimen y por eso yo explicaba tal vez el acto desleal de violación de normas porque una cosa son las normas de competencia leal y otra cosa son las normas antimonopolio que son las que yo digo que deberían en este artículo dar más camino para protegerse de pronto las mismas herramientas de competencia leal son unas herramientas para los competidores conseguir la indemnización que les produjeron las ventajas competitivas que adquirieron sus competidores violando las normas antimonopolio entonces yo creo que un juez va a entender o sea el juez el juez de competencia leal va a entender que es una acción de competencia leal y va a tener que aplicar la acción de competencia leal ahora el camino del artículo 2341 del código civil es que es cualquier persona al que le chocaron el carro en la calle este es al que le tocó pagar más plata en los pañales o más plata en los celulares entonces uno es un régimen de responsabilidad civil general y este es un régimen de responsabilidad civil especial que tiene unas priorativas que tiene unas reglas de prestación especial que tiene unas acciones específicas me acabo de tener que dar un debate hoy tengo que erradicar en un juzgado de Cipaquirá toda una anda miaje explicándole al juez de por qué el régimen de competencias leales pero pues de eso se trata de eso se trata de que los operadores jurídicos vayan entendiendo que hay diferentes caminos la responsabilidad civil es una sola tiene tres elementos y eso no lo va a cambiar nadie lo que pasa es que hay otras que son especiales para ciertos específicos como la competencia leal que en este caso lo que nosotros hemos propuesto es únicamente evaluar el acto leal de violación de normas de pronto uno podría argumentar que es una violación a la prohibición general de competencias leal pues es en contra de la buena fe violar las normas anticonopolio y habrá toda una teoría alrededor de eso y que eso también es competencia lealmente pero pues eso hasta ya no hemos llegado hasta ya no he tenido tiempo libre tengo los hijos en ese cuando cuando mire el libro al que hace referencia el doctor David el artículo que me correspondió a mí es el del perjuicio no digo el de competencias leal lo que le serviría pero hay que tener en cuenta en mi opinión que el perjuicio es distinto es distinto el perjuicio causado por la práctica restrictiva del perjuicio causado por la ventaja competitiva derivada y eso hace que además en mi opinión las dos acciones usted pueda adelantar ambas acciones no son excluyentes porque está reclamando dos perjuicios distintos y la naturaleza del daño es distinta pero si tenía más preguntas ah no en Europa el daño existe carteles anticompetitivos horizontales el daño hay que cuantificar pero ya en materia de cuantificación yo digo 5% de los activos o de las ventas que ya van a ir a la prestación y esto se cuantifica pero aquí en mi opinión eso es lo que recibo ese perjuicio que yo digo digamos si uno lo plantea así todos los consumidores van a llevar a cargo a la mano y yo compré pañales entonces por eso la sofisticación de la indemnización preestablecida no puede ser el mismo tenor de la propiedad intelectual tiene que ser una cosa mucho más sofisticada que no hemos pensado y que no hemos estudiado pero hoy en día el tema por ejemplo por eso es que también ha funcionado bien el cartel de vehículos en España porque es que las cuantías de los vehículos es que a la gente le duele mucho que el carro le salga malo es un tema ya de fondo si a la gente se le rompe la camiseta en la secadora no le importa pero es que cuando el carro se le daña el carro tiene un componente aspiracional una vaina de estatus de una cosa muy distinta entonces la gente claro ahí es decir compre un carro y la regla tendría que hacerse individualmente por cada carro ¿cuál sería el daño? pues el 5 tal vez de pronto es el 10% del valor del carro o sea no en general sino tratar de que la regla de indemnización preestablecida sea lo más individualizable posible porque si no no va a poder ser y ya cuando sea colectiva pues ya lo que hay que hacer es sumar la individualidad o preestablecer unas reglas colectivas y dividir como establecen en el grupo lo que hacen es que lo que se negó las acciones del grupo en Estados Unidos como son tan grandes lo que en general yo estaba metido cuando yo estaba estudiando en California no me ha llegado un peso pero cuando yo estaba estudiando dije no me ha llegado un peso si no no estaría aquí en la final de la copa cuando estaba estudiando en California uno tiene que pagar un seguro médico yo fui con mi esposo entonces pagamos dos resulta que me llegó una notificación de un juzgado en California en la que me dice que un abogado presentó una acción colectiva contra la empresa aseguradora de salud porque estaba cometiendo prácticas anticompetitivas y luego me llevó entonces que si me hacía parte de la clase yo dije aquí me voy a ganar la lotería me metí la conciliación se dio por un valor eso termina en conciliación casi siempre por los valores conciliaron por un valor específico cierto y entonces ya me llegó la notificación de que espero que me lleguen así sea 25 dólares o alguna cosa así pero lo que va a pasar es que eso lo van a repartir entre el grupo y el abogado sacar un plazo muy grande pero ya lo que uno tiene que es adelantar los dos caminos ver cómo individualizamos los perjuicios pero también cómo podemos generalizar un perjuicio que después podamos repartir porque es que casi que la indemnización también es o sea la razón de ser del private enforcement es es que no puede ser que estás dañando a la gente y solo te están poniendo multas de hecho en Estados Unidos ya casi ni ponen multas debería funcionar sí o sea tenemos mucho camino por recorrer pero yo creo que podemos podemos pensar en España estuvieron muy de buenas que el cartel fue de fabricantes de vehículos pues es que también era un cartel de una cosa que era muy fácil de individualizar esos bienes subjetos a registro pues es un montón de situaciones ahora ya llegará el momento en el que aquí podamos hacer algo en el que podamos reclamar o sea aquí había carteles también algo sofisticados esperamos que no de fabricantes de vehículos pero en ese si eso digamos no es que no hemos tenido sentencias pero en lo que dice la norma sobre acciones de grupo en Colombia la forma como debería salir la sentencia es la sentencia hace la evaluación de la totalidad del daño no no de los que están informando el grupo sino la totalidad del daño la sentencia debe dar los criterios que deben tenerse en cuenta para la individualización y deben ser muy sencillos entonces no va este checklist entra a la torta no y le toca le toca le toca tal parte de ese total y la parte para mi gusto más poderosa de ese es que el remanente no se le devuelve al culpable el remanente se le debería entregar al defensor del pueblo para que el defensor del pueblo lo utilice en obras en favor de ese de ese grupo entonces si está previsto digamos y es el juez el que debe dar los parámetros no le toca a uno como está previsto en la ley no le tocaría a uno crear unos mecanismos para individualizar su propio daño no se los dan y uno solamente va y hace y hace fila lo importante es cumplir con los requisitos de la clase que es lo que hay veces es difícil ¿cuál sería el título de impulsión en este régimen y cuál debería ser de responsabilidad? no o sea la norma es muy sencilla no hay que meterse con categorías jurídicas especiales o sea la ley dice que todo el que cause un daño está obligado a repararlo usted tiene que reparar un daño e indemnizarlo y ese año tiene que ser antijurídico y usted ese año lo produjo porque ese año el hecho dañoso fue la violación de la ley y fue una violación de la ley comercial pues o empresarial o económica como la quieran llamar pero pues es una o sea no tiene nada distinto a la ley que prohíbe pasarse el semáforo en rojo porque si usted se pasa el semáforo en rojo puede matar a alguien ¿sería un régimen de culpa aprobada o culpa presunta? no no culpa presunta no o sea yo creo que o sea hay que probar hay que probar la culpa lo que pasa es que en Europa la directiva dice que la culpa se presume solo en ciertos casos una vez ya hay una decisión firme una vez o sea cada vez es más exigente pero podría ser las dos cosas pero yo creo que no o sea esto está lejos de ser un régimen de responsabilidad objetiva lo que necesitamos es que o sea lo que necesitamos es que no quede en abstracto o sea no puede ser que esté económicamente visible que un cartelista sea enriquecido de tal manera a costa de los consumidores y que lo único que le pasó fue que le pusieron una multa por mala persona ese es como el elemento está diciendo en la medida en que son derechos colectivos cree usted que la defensoría del pueblo debería tomar un papel activo y demandar a los cartelistas las normas de competencia le abren un camino muy interesante ahí al ministerio público a las asociaciones de consumidores como para proteger esos intereses colectivos pero yo sí creo que tiene que haber una yo sí creo que puede haber una legitimación como o sea es posible que haya alguien no sé si la defensoría del pueblo pero pero es posible que la defensoría tenga una en su función de protección de intereses colectivos que pueda tener la iniciativa de adelantar acciones de grupos que tal veces hay que también darle el beneficio que los consumidores pues ni siquiera saben que les están llevando la ley de esta casa de un año pero la respuesta es sí el en digamos cuando se derogaron las los estímulos de de las acciones populares y las de grupo se derogaron las de las acciones populares pero no las de grupo eso quiere decir que el digamos el abogado que lleve el caso puede quedarse con el 20% del valor de la indemnización ¿cree usted que ahí hay una falta de incentivo o que eso no es conocido? yo creo que lo que hay es un incentivo que la gente no está evaluando y no conoce pero yo creo que hay un incentivo muy interesante sobre todo para los abogados que quieran estudiar este tema y los abogados que de verdad quieran o sea de pronto con ese incentivo pues hay grupos que deberían formarse automáticamente creo que el 20% puede ser una suma muy considerable en un cartel con las cifras que estamos viendo ¿qué relación cree usted que existe entre el private enforcement y la posibilidad que tiene la superintendencia de industria de tomar medidas cautelares? Esa es una pregunta como esas que le gusta la marinera de preparatorio y de examen de la facultad de medidas lo que pasa es que la superintendencia ha ido demasiado allá con la facultad de medidas cautelares de prácticas como sea restringidas o sea yo creo y hay que hablarlo así con toda la franqueza yo creo que el caso de la ruta del sol fue un caso en el que la superintendencia fue muy allá yo no me atrevería ni siquiera a decir si fue legal o ilegal o si esas medidas tuvieron o no fundamento pero pues la superintendencia fue y terminó un contrato estatal eso es el ejercicio de sus facultades de medidas cautelares yo creo que hay mucha relación porque generalmente las medidas cautelares son producto de solicitudes que hacen los denunciantes y la gente por ejemplo no se pone a pensar que esas son medidas cautelares que pudieron solicitar el juez de acción popular o al mismo juez hoy en día el código general del proceso tenemos las medidas cautelares indominadas y podrían haberle al juez de acción de grupo o al juez del proceso de responsabilidad civil pedirle medidas cautelares o sea hasta que yo creo que no ha habido todavía un verdadero límite de cuál es el alcance de las medidas cautelares indominadas porque es que un juez puede hacer lo que sea para prevenir que se caute un daño y para prevenir que exista esa 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 materialización de la de la conducta anticompetitiva yo creo que si hay una relación y yo creo que pero la relación también es un síntoma de que es que hasta eso tenemos que llevarlo ante la superintendencia o sea deberíamos ver cómo también esas medidas cautelares están en posibilidad de que el juez las tome y de que el juez las realice pero sí obviamente yo no tengo en mi cabeza muchas medidas cautelares que hayan sido tomadas de oficio tal vez esa de la ruta del suelo la única por sino que siempre son motivadas por los por los denunciantes puedo hablar de un caso en el que estamos que es el de las medidas cautelares que ejecutaron contra Visa y Master pero esas son medidas cautelares que fueron motivadas por uno de los denunciantes y que y que y que claramente ese es un caso por ejemplo el de el de las en de los las restricciones de la competencia de los agregadores de pagos en el que los verdaderos afectados son los competidores y los miembros de un mercado específico y son los interesados por ejemplo un beneficio una cosa que ha pasado muy bien sobre lo que hemos escrito mucho doctor Emilio y lo que hemos hablado bastante históricamente es como se ha abierto la superintendencia al reconocimiento de terceros interesados en las en las investigaciones de prácticas antes era esa posición de que de que no entra nadie así sea el el consumo del competidor ha cambiado mucho entonces el derecho administrativo tiene y la investigación administrativa tiene muchas herramientas para que los privados puedan como ejercer sus derechos y y ver como pero pero de ahí a que les llegue la plata que es el verdadero el edicto del derecho para que se formen es tan difícil el cree usted que se pueden reclamar daños morales en casos de private informe de competencia pues yo creo que no están excluidos ahora es que no tengo mucha experiencia en responsabilidad civil pero yo creería que sí ahora no se me ocurriría en este momento un ejemplo pero 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 uno podría pensar que no habría razones para excluirlos ahora qué daño moral le puede haber causado a uno hay una conducta es que yo el fútbol por ejemplo es que el fútbol nos gusta mucho pero ha habido grandes investigaciones y grandes discusiones en torno a conductas anticompetitivas que usted conoce bastante bien alrededor del fútbol cierto y una de esas fueron una de esas por ejemplo fue motivada y basada en la polémica conducta de precios inequitativos que trae el artículo 1 del 155 y tenía que ver con la reventa de boletas a la la reventa de boletas en las eliminatorias a Rusia 2018 entonces de pronto el competidor que no pudo pagar el sobreprecio y que soñaba con ver Colombia Brasil no sé se me ocurren cosas pero yo yo creería que no hay estudios de morales y no habría razón para estudiar en las en la ley de acciones populares está previsto que el juez podría decretar judicialmente las funciones que una entidad administrativa no ha desarrollado cree usted que uno podría demandar para que haya desinversiones cuando las integraciones no cumplen con las garantías que señala la superintendencia sí es posible sí yo creo que el juez yo creo que a ver yo creo que se le ha es así que se ha usado poco y debería usarse más yo creo que el juez de acción o sea nuestra acción popular es una figura espectacular que nació en el código civil y no en esa en esa en esa ley de 1998 ni en la constitución el juez el juez de acción popular tiene muchísimos poderes los jueces de acción popular cada vez son más especializados por ejemplo la sala del tribunal administrativo que está tan congestionado acabó de abrir pues acabó el año pasado abrió una sala que trajo magistrados de otros tribunales únicamente para agotar acciones constitucionales de acción popular y de grupo y ese camino los ha vuelto como muy especializados y yo creo que sí yo creo que el juez de acción popular debería con más poder que el gobierno porque las competencias del gobierno tener esos dientes de protección del derecho colectivo porque antes que cualquier que todo esto del perfect informe que estamos hablando usted arrancó diciéndolo al minuto uno de esta publicación el derecho de las competencias es un derecho colectivo y esa es su naturaleza más esencial teniendo en cuenta que una de las propuestas del artículo es invertir la carga a la prueba para que el consumidor o competidor no tenga que demostrar la existencia del daño ¿por qué no habría prejudicialidad si se presume la existencia del daño con base en un proceso previo? claro lo que yo no creo lo que yo quiero es que sea posible y no necesario o sea el daño se presume si usted tiene la sanción pero que usted no tenga que estar como en Perú y en Chile con las manos atadas esperando a que la autoridad opere si usted tiene la posibilidad de aprobar el daño ¿para qué tiene que esperar? ahora usted puede esperar sentarse a esperar usted puede ser un cómodo confiado en el gobierno en los gobiernos latinoamericanos fuertes y vigorosos a que sancionen y después ya tiene su daño aprobado pero lo que yo quiero es la ley como en Colombia o sea si usted sabe que hay un cartel si usted sabe que le causaron este daño vaya donde el juez y no se ponga a esperar la superintendencia esa es la posición en el otro lado la superintendencia de industria tiene esta facultad de abogacía de la competencia que se predica respecto de actos generales cuando un acto general resulta ser anticompetitivo se puede demandar al estado por ese digamos por el perjuicio que se haya causado yo a ver la función de abogacía de la competencia es que imagínese entonces una la verdad es que sería un caso en el que consulto me dicen que voy a que haga esto y digo que no lo voy a hacer el motivo o sea no sería un problema del trámite y al fin y al cabo terminó causando un daño yo creo que incluso lo que tiene es un indicio gravísimo con la prueba del concepto de la superintendencia diciéndole es que ya le advertimos que eso iba a ser ilegal y usted no hizo no hizo caso o sea usted además y sobre eso ya viene la sentencia del Consejo de Estado el año pasado la abogacía de la competencia el año pasado cogió la fuerza pues que necesitábamos yo no sé de dónde pero el Consejo de Estado le dio toda la fuerza y ya no se volvió únicamente un tema de procedimiento de expedición irregular o de infracción de normas en las que debía fundarse si usted no hace bien el trámite sino que ya hay una sentencia en la que en la que dice si usted motiva mal ¿por qué se aparta de la de la de la decisión de la decisión de la autoridad? yo creo que hay falsa motivación dijo la dijo la la jurisprudencia entonces yo creo que sí yo creo que uno sí podría ir a reclamar al Estado el perjuicio que le causó por esa falsa motivación ahora ese es un debate de los autos generales pero también ha habido actos particulares con la abogacía de la competencia esos de la posición de dominio de la empresa que usted es cliente tienen la abogacía de la competencia y y y como la la abogacía de la competencia es particular es 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 perdón es discrecional de la autoridad ahora ese es otro debate ir para otro evento la autoridad de la abogacía a la a la es una hay una obligación de las autoridades regulatorias en pronunciar en pedir el concepto en ciertas condiciones pero yo creo que a la superintendencia le ha faltado también fuerza en donde vea que hay oportunidad para pronunciarse mandar el concepto y eso también genera alarmas y yo creo que eso ayudaría mucho cuando usted crea que un auto administrativo le causa un daño o que una hecho del príncipe le causa un daño pues tener un concepto de abogacía de la competencia resulta bien interesante por ejemplo en el caso ahora estamos en un supercaso que es el de las el de la competencia de la administrativa por las plataformas tecnológicas de transporte de pasajeros ese caso tiene una sentencia de la corte suprema que dice que los consumidores tienen un derecho humano a cruzar del progreso tecnológico es una sentencia muy muy bonita de la corte suprema de justicia de este país muy parecida a la de posner en chicago en 2016 pero en ese caso por ejemplo por ejemplo por allá en la delegatura del doctor Herrera si no estoy mal hay un concepto de abogacía de la competencia que dice que tal vez antes del doctor Herrera no estoy de acuerdo que dice que la regulación de cuando iban a expedir regulaciones en materia de transporte que la doctora Marín que si sabe de transporte el que la hay un concepto de abogacía de la competencia que dice que lo que hace que lo que debería hacer la regulación es promover la competencia de abrir el mercado y no ponerle trabas a las plataformas de uso tecnológico entonces uno como no debería o sea si toda la regulación está causando un daño imagínese uno como no tener ese concepto de abogacía de la competencia como una prueba bastante interesante para que pues vea que es que usted tiene razón de que la autoridad le causa un daño ilegal una otra bueno pues muchas gracias en el bueno bien gracias 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 por ver el video.